Debo aclarar que yo de los 14 años, yo presento una patología médica de trastorno excesivo compulsivo. Los trastornos excesivos compulsivos, como miles de famosos lo sufren, muchas veces se presentan con... Las personas pueden tener delirio de persecución. En mi condición, en varias ocasiones, cuando no tenía el medicamento correcto o adecuado, eso ocurría, el delirio de persecución. Eso se mezcló con un hecho que ocurrió que me llevó a prisión. Bueno, estando en prisión, se agudizó más ese problema psicológico que me conllevó a dos conatos de intento de suicidio. Y a mí no me da pena hablar de esto. No me da pena porque sé que con este video voy a ayudar a muchas familias y a mucha gente que está experimentando. Familiares que tomaron la terrible decisión de suicidarse. Porque por la mente de ellos ha pasado para acabar con su vida. Gracias a la respuesta inmediata de mi médico, tratante, y de mis familiares, esos dos conatos de suicidio, uno en la cárcel y otro ya en libertad, no pasó a más. Y gracias a la fe, a la fe católica, a la fe de mi iglesia, que me inculcó la tabasca, que ya está en el reposo de Dios. Quiero aclararle a esa gente que yo no estoy loco. Yo tengo una condición médica de los 14 años que no debería ni aclarar, pero lo hago. Porque la gente a veces es muy cruel con los comentarios que hacen. Y con mi medicamento llevo mi vida normal. Sí tengo mis altos y bajos, pero para eso tengo mi médico psicoterapeuta y mi médico psiquiatra, que me ha ayudado a canalizar todo esto. Y sobre todo a superar los horrores que yo viví en prisión, los horrores que viví en la cárcel. Y sin embargo yo no guardo odio ni rencor contra las personas que me llevaron a la cárcel. No guardo rencor, ni odio. Y le deseo todo el bien posible. También quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político. No me interesa la política. No me interesa para nada. Y que mi misión ahora es vivir para mi familia, vivir para mi Dios, dar el mejor ejemplo a los demás. Y seguir trabajando, poner un ladrillito por esa vida eterna que Dios nos ha preparado. Mi interés ahorita es predicar a Jesucristo, que ha sido mi fortaleza, que lo conocí en la cárcel, lo conocí más. Porque ya yo tenía conocimiento, como les digo, cuando estaba con la hermana de Holanda. Pero en la cárcel lo conocí más. Y quiero decirle a la gente que están luchando con ideas de suicidio. Que el suicidio no es la solución, que siempre hay una esperanza. Que cuando yo estuve preso pensé que mi vida se acababa y al final salió una luz en el camino. Y a las personas que se le han muerto familiares le digo que mucha fe, mucho ánimo. Y una plegaria para el descanso eterno de esas almas atormentadas que se fueron. Mientras yo esté vivo, yo sé que mi misión es predicarle a todas las personas que tienen problemas de depresión, problemas emocionales, que no hayan como desahogarse porque piensan que lo van a etiquetar de locos. Decirle que no es tan loco, que hay una esperanza, que el hecho de que se sientan tristes, con ganas de morir. A todos nos pasa, pero siempre va a haber una esperanza. Cuenten sus problemas, no se encierren. Y más temprano que tarde, vendrán días buenos, porque los días grises no duran para siempre. En Google hay mucha información. Unas son ciertas, otras no. La realidad de Edgar Flore ahora, es que está en un tratamiento médico, con un psiquiatra, una psicóloga. Él respondió bien al tratamiento. A veces vienen altos y bajos, lucho con problemas de depresión y los pensamientos de suicidio, gracias a Dios, superados. Y quiero algún día poder hacer un programa o convertirme en un influencer y ayudar a la gente con problemas, como lo digo, con problemas psicológicos. Y quiero decirle que siempre hay una esperanza, que la esperanza es Cristo Jesús. No es la política, no es un noviazgo. Esa gente que se deprime y puede matarse porque la novia o el novio la dejó. La esperanza siempre va a ser Cristo Jesús. De manera pues que quería hacer este video hace tiempo y quería aclarar muchas circunstancias. Muchas, muchas, muchas cosas que la gente opina. Esa es mi circunstancia actual. Y bueno, gracias. 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 Gracias.